Bueno, antes que nada la verdad es que es un gusto poder compartir este panel con todas las personas que están acá presentes y con estos tres grandes de la impresión 3D. Como decía Gabriel recién, yo soy parte del equipo de LGS3D, soy ingeniero mecánico, hace muchos años que trabajo aplicando estas tecnologías, la impresión 3D, y hoy vamos a estar hablando, o por lo menos yo voy a estar contándoles un poco por qué creo que la impresión 3D es una tecnología en gran parte disruptiva, creo que esto sirve también como un preámbulo para el debate que vamos a tener más adelante, porque cuando finalicemos este ciclo de charlas individuales vamos a tener un debate, y esto va a ser un buen disparador justamente por la temática de este debate, y vamos a estar hablando de los hogares, la casa de cada uno de nosotros como un centro de producción. Vamos a ver que hoy por hoy la tecnología de impresión 3D viene a romper fuertemente con el paradigma de la fabricación que históricamente se conoce, digamos, y que la humanidad siempre ha aplicado, porque quizás si nos remontamos a hace diez o quince años atrás, cuando esta tecnología no era lo accesible que soy, uno pensaba, o bueno, quizás muchas de las personas aquí presentes que todavía no están inmersas en el mundo de la impresión 3D y que probablemente ni siquiera consumen productos impresos en 3D, cualquier necesidad que uno tiene, cualquier necesidad, digamos, que puede ser resuelta con algún bien material, casi el 100% de las veces se resuelve gracias a una megafábrica, casi el 100% de las veces se resuelve gracias a un proceso industrial súper automatizado, una fábrica inmensa con muchísima gente que trabaja con operarios y con un proceso logístico extremadamente complejo que permite que cualquier cosa que uno hoy necesite consumir llegue a nuestras manos, cualquier necesidad que uno puede llegar a tener hoy, probablemente ese ciclo del proceso de fabricación comienza en una fábrica y recién después de muchísimos costos agregados y muchísimo tiempo de procesos y de manufactura y tiempos también de logística va a llegar a nuestras manos pero la impresión 3D viene a romper con todo eso y para ejemplificar lo que yo les quiero contar hoy vamos a estar hablando de una anécdota de la impresión 3D un hito de hecho de la impresión 3D que desde el momento en el que lo escuché me llamó muchísimo la atención y que me parece que ejemplifica lo que la impresión 3D representa y tiene que ver con una anécdota que sucedió a unos cuantos kilómetros de la tierra en la estación internacional espacial en el año 2014 para quienes no saben la estación internacional espacial es una es un satélite que orbita la tierra es un centro de investigación de la nasa orbita la tierra está constantemente tripulado por entre 3 y 6 personas que viven ahí y que investigan desde ese lugar y como se imaginarán es una nave bastante compleja que requiere de mucha atención que requiere de muchísimo mantenimiento durante un mantenimiento de rutina que se dio en el año 2014 los astronautas que estaban tripulando la nave se dieron cuenta de que les faltaba una herramienta si no encontraban por ningún lado una herramienta era una llave cricket que necesitaban para ajustar unos bulones algo completamente normal y necesario pero que de repente no lo tenían por ningún lado antes de entrar en pánico claramente gente muy entrenada para ese tipo de situaciones y para resolución de problemas dieron aviso estos astronautas que estaban en esta necesidad de un elemento físico dieron aviso a houston este en texas digamos donde se encuentra la base en la tierra de la nasa y desde houston les dijeron no hay problema la nave esta la la estación internacional está equipada con una impresora 3d acá tenemos claramente la capacidad de diseñar una pieza que cumpla con con lo que ustedes están necesitando y es una transferencia de de archivos de un punto al otro en este caso no de la tierra sino del universo pero que se puede hacer sin ningún tipo de problemas vía satélite y la la anécdota digamos lo increíble de todo esto es que en 19 horas desde que detectaron el problema los astronautas de la base de la estación internacional ya tenían la llave impresa física materializada de la nada entre comillas en sus manos algo que si no hubiera sido por esa impresora 3d hubiera sido un problema logístico terrible terrible pero que probablemente a la nasa le hubiera costado unos cuantos millones de dólares poder hacerle llevar un elemento que tiene menos de 10 centímetros de de longitud bueno la llave que la nasa imprime y que manda digamos el archivo es esta llave que yo tengo en mis manos en realidad no es esta exactamente pero esta es una réplica de la llave porque eso no tendría que haberlo aclarado hubiera sido mucho más interesante si esta fuera la llave que estuvo en el espacio pero la realidad es que la nasa cuando sucede toda esta anécdota unos días después comparte la historia comparte la anécdota comparte también el archivo stl como un souvenir por decirlo de alguna manera de la humanidad para que cualquiera puede ingresar a la página de la nasa descargarlo imprimirlo y fabricar en sus casas una pieza que a la nasa le ahorró millones y les solucionó un problema enorme gracias a ni más ni menos que la impresora 3d es un diseño espectacular o sea se lo ve muy simple pero tiene un mecanismo interno móvil está diseñado de forma tal que realmente es un críquet funcional para un lado aprieta para el otro lado zafa cumple con todo lo que tiene que cumplir una herramienta para la cual fue diseñada está impresa está este ejemplar está impreso en pelea que es el material más básico que uno puede imprimir y el más difundido pero la que imprimió la nasa también estaba impresa en pelea o sea que la nasa hace unos años atrás tenía una impresora 3d en el espacio que imprimía pelea el material que hoy cualquiera de nosotros puede imprimir tranquilamente con una impresora de entrada de gama y la verdad es que es una impresora que quizás si uno si googlean la impresora de la nasa por lo menos en el artículo que cuenta esta historia van a ver una cosa bastante rara pero créanme es una impresora de filamento común y corriente que la única diferencia que está preparada para no tener que luchar contra la gravedad que es el problema que tenemos acá en la tierra o sea es una impresora preparada para imprimir en micro gravedad pero bueno esa anécdota me parece que es un ejemplo clarísimo clarísimo de la del potencial que tiene la impresión 3d y de esa posibilidad de que cualquiera de nuestros hogares cualquiera de nuestras casas cualquiera de nuestras oficinas industria comercio universidades escuelas sea un centro de producción un centro de producción que no requiere de inversiones enormes no requiere de personal altamente entrenado ni capacitado hoy una impresora 3d es algo que se puede aprender a utilizar realmente de manera muy rápida muy intuitiva son equipos que han evolucionado muchísimo y que rompen ese paradigma rompen el paradigma de la producción rompen el paradigma de la fabricación de lo que uno conoce como producto sí porque uno va a una tienda uno va a una ferretería a un supermercado y adquiere un producto que se fabricó de manera completamente masiva sí pero ese producto que se fabricó de manera completamente masiva pasó por un montón de manos probablemente viajó miles de kilómetros para llegar hasta el usuario final y con la impresión 3d eso no necesariamente es así con la impresión 3d el producto puede literalmente emerger aparecer en el lugar final a donde va a ser este consumido donde va a ser utilizado y eso es lo disruptivo porque una impresora 3d un equipo de los más económicos que se les puedan este imaginar hoy es una fábrica es una pequeña fábrica es una herramienta poderosísima poderosísima manu hablaba de la importancia que tiene en la en la educación y yo les puedo hablar también de la importancia que tiene en la industria y la importancia que tiene en muchísimos aspectos a donde sin duda estaríamos retrocediendo si no fuera por esta posibilidad de fabricar objetos físicos en una máquina accesible una máquina de escritorio eso tampoco es algo menor una máquina que podemos tener arriba del escritorio al lado de la computadora hay impresoras que son realmente muy estética muy modernas digamos que no rompen con ni digamos con con el look de ninguna oficina porque eso también es algo que muchas veces este se tiene en cuenta pero bueno eso eso es la impresión 3d hoy la impresión 3d vino a fabricar a a a a transformar cada uno de los hogares en una fábrica sí y creo que acá tenemos el clarísimo ejemplo con todos los emprendimientos espectaculares que nos están acompañando hoy son emprendimientos que utilizan esta tecnología para fabricar básicamente todas las cosas que ustedes van a ver sobre las mesas les recomiendo si alguien aún no recorrió toda la la exposición que lo haga porque van a ver cosas increíbles y todas esas cosas increíbles que van a ver ahí van a estar impresas en 3d van a estar impresas con máquinas como las que están en cada uno de los puestos o en el stand central de lgs 3d y que rompe con todos los paradigmas y viene a traer una nueva realidad que hace 10 o 15 años atrás era completamente impensada la posibilidad de fabricar repuestos la posibilidad de fabricar piezas funcionales o coleccionables o decorativas o educativas también o incluso la posibilidad de fabricar piezas y elementos que tienen la finalidad de traer un poco de inclusión a este mundo que quizás muchas veces no es del todo justo en algunos sentidos y no es del todo parejo en algunos sentidos y bueno eso vamos a hablarlo un poquitito más adelante cuando hagamos la introducción y en realidad el cierre a lo que va a ser esta final esta gran final o esta gran competencia que tuvimos que es este el el paseo perdón el el maker ton la competencia de impresión 3d que se desarrolló a nivel nacional no le tengan miedo a la impresión 3d no le tengan miedo realmente es una tecnología que hoy es muy pero muy accesible y la verdad es que confían en mí que pueden pueden transformar su hogar en un centro de fabricación en un centro de producción para cualquier tipo de necesidad que a ustedes se les ocurra creo que eso es todo le voy a dar paso ahora a charlie si no me equivoco y después más adelante vamos a tenerlo a lautaro y un y un debate muchas gracias por por escucharme y bueno a seguir disfrutando del paseo